Hola, hola, buenos días de nuevo a las 12 y 6 minutos, 11 y 6 en Canarias, aquí seguimos en Radio Nacional y en No es un día cualquiera. Espero que ustedes también, que no hayan cambiado de emisora porque no vale la pena, de verdad, quédense aquí con nosotros. Bueno, sexto fin de semana de esta etapa de No es un día cualquiera. Vamos avanzando, y bien, creo, y espero que ustedes también estén disfrutando y también familiarizados con los nuevos espacios de esta temporada. Bueno, últimos minutos y llegaremos al final situados en el culturódromo de Carlos del Amor. Hoy nos acompaña, por ejemplo, el actor Fran Perea. Y ahora, la vida sana. ¿Es educativo dejar de comer, ayunar, para aprender a comer? Bueno, pues podríamos responder con otra pregunta. ¿Es educativo dejar de tocar el violín para aprender a ser violinista? Con esas preguntas ha comenzado Julio Basulto su último artículo, en Nutrir conciencia, la sección de nutrición de materia, que a su vez es la sección de ciencia del diario El País. Y hoy vamos a comentar con él ese artículo titulado ¿Es beneficioso para la salud el ayuno intermitente? Así, con interrogantes. Julio Basulto, buenos días. Buenísimos días. Gracias. Bienvenido de nuevo. Querido Carlos, la sección de materia, coordinada por... Patricia Fernández de Lis, colaboradora de este programa. Y una crack. Los sábados con su Planeta 2050. Sí, señor. Oye, ¿puedo empezar saludando a alguien? Por supuesto. Nos envió un correo muy bonito el otro día, un oyente. Quiero mandarle un beso muy fuerte porque nos cuenta en ese correo electrónico, que nos escribió el otro día, contándonos que escucha la radio porque la anima mucho, porque está pasando una depresión muy fuerte y porque cree que nuestra compañía le hace mucho bien. Y para mí eso es emocionante, mira lo que te digo. Por supuesto. Se llama María Rubio, de Barcelona. Así que le enviamos un beso muy fuerte a María. Un beso muy fuerte, muchos abrazos y sobre todo que pide ayuda médica. Eso es, eso es. Eso es lo importante. Ayuda médica. Ayuda de los profesionales. Bueno, recuerdo nuestros teléfonos. Enseguida charlaré con nuestros oyentes. 900 630 630 y 900 137 137. 900 630 630 y 900 137 137. Sobre los asuntos que abordemos hoy con Julio Basulto. Y ya saben, nutrición, alimentación. U otras cuestiones. Efectivamente. Bueno, empezamos Julio. Para empezar, ¿qué es el ayuno intermitente y por qué crees que está de moda? ¿Qué es el ayuno intermitente? No está claro qué es el ayuno intermitente. ¿Qué es la dieta mediterránea? Respondo con otra pregunta. Parece clara la definición. La buscamos en internet y la encontramos. ¿Verdad que sí? Pues para la Autoría Europea de Seguridad Alimentaria no está claro qué es la dieta mediterránea y por tanto no permite acompañar el concepto de dieta mediterránea de ninguna declaración de salud. Por dos razones. Una, porque no está claro. Y segunda, porque incluye el vino en su definición y el vino es una bebida alcohólica. Y si no está claro para la Comisión Europea qué es la dieta mediterránea, ¿tú crees que está claro en el ámbito científico lo que es el ayuno intermitente? No. No hay una definición consensuada. En todo caso, podemos encontrarlo como ayuno esporádico, como ayuno flexible, como intermittent fasting, en inglés, como 16-8. Es decir, estoy 16 horas sin comer y como durante 8, 5-2, 5-2.3, 5 días comiendo y 2 sin comer. O sea, hay muchas variantes, ¿no? Hay muchas variantes. No hay una periodicidad clara, hay quien te dice que ayuno es 12 horas, hay quien dice que ayuno es 2 días a la semana, hay quien dice que ayuno es 2 días al mes, ¿no? Esto, esta falta de definición es importante a la hora de abordar su efectividad. En todo caso, en la literatura científica se habla mucho del ayuno intermitente, no digamos en los periódicos. Y, total, ¿por qué es una moda? Me has preguntado también. Bueno, es una moda en gran medida porque te hace unas promesas grandilocuentes, unas promesas exageradas. Por ejemplo, que mejorarás la salud de tu piel. Por ejemplo, que adelgazarás. Por ejemplo, que prevendrás o que tratarás numerosas enfermedades. Por ejemplo, que vivirás 100 años sin ninguna enfermedad y no exagero, porque hay libros dedicados a la longevidad con el supuesto ayuno, ¿no? Es decir, bueno, belleza, peso, salud, etc. Bueno, eso es todo lo que se dice, pero ¿qué dice la ciencia? Eh, perdón, digo, entre las razones por las que está de moda es que acabo, ¿eh? Una es esta, es decir, las promesas grandilocuentes, pero también hay que poner otros factores, y lo digo brevemente, como, por ejemplo, falta de conocimientos de la población, una mentalidad mágica en parte de la población, pero sobre todo demasiado charlatán, algún sanitario negligente, algún medio irresponsable, una legislación insuficiente, un marketing depredador y un estilo de vida que dificulta los hábitos. O sea que con todo ese cóctel lo tenemos muy complicado esta mañana. Bueno, lo tenemos muy complicado en general con la nutrición, porque la gente, pues vamos un poco perdidos, hay mucho caos nutricional. Me preguntabas que qué dice la ciencia. La ciencia, sí. La encuentran fácilmente en internet y también encontrarán fácilmente su dictamen. Después de revisar la literatura científica, concluyen, La ciencia no avala las supuestas bondades del ayuno para la salud y la reducción de peso. Pues esto nos lleva también a la pregunta que has formulado al principio, ¿no? Que puse en mi artículo del país. ¿Es educativo dejar de comer para comer? ¿Es educativo para tocar el violín dejar de tocar el violín? Bien. ¿Da salud dejar de comer? ¿Te convierte en un virtuoso del violín dejar de tocar el violín? Esto está respondido, al menos en el caso de la nutrición, en el del violín, pues no lo sé, pero en el caso de la nutrición está bastante claro. Es decir, no hay pruebas que nos hagan creer que el ayuno sea beneficioso para la salud. Después de la publicación de Nutrimedia, que esto fue como a diciembre de 2018, se han publicado muchos estudios, los he revisado para elaborar mi artículo en el país, y lo que he encontrado es que, uno, no hay más pruebas que nos permitan contradecir la postura de Nutrimedia, es decir, no es beneficioso para la salud o no hay pruebas. Segundo, hemos encontrado un artículo que dice que para el rendimiento deportivo, que también se le atribuyen beneficios, tampoco hay pruebas, o al menos no hay pruebas sólidas. También hemos encontrado un artículo muy interesante que se ha basado en el estudio EPIC, un estudio multicéntrico europeo, que observa que hay muchos pacientes con cáncer haciendo ayunos. Esto en parte a causa de charlatanes, que en España tenemos algunos. El ayuno durante el cáncer es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque puede producir un adelgazamiento sumado a la caquexia tumoral que puede tener el paciente, y esto tanto los investigadores como Juanjo y yo, en el libro, Juanjo Cáceres y yo, en el libro de Take Cancer, cuyo prólogo has hecho tú mismo, ya advertíamos de ese riesgo. Pues bueno, por lo visto es muy común hacer ayunos durante el cáncer, y esto, insisto, es algo totalmente desaconsejable. Sobre el tema, invitaría a la gente que leíse la postura del doctor Franju, coordinador o presidente del Departamento de Nutrición de Harvard, que promueve, que indica que para perder peso, no pensemos en restricciones calóricas severas, sino, en sus palabras, que busquemos una leanness induced by healthy lifestyle. Es decir, una leanness inducida por un estilo de vida saludable. Eso es lo que diría. ¿Efectos adversos? Efectos adversos hay de dos tipos, leves y no tan leves. Los leves son, por ejemplo, mal aliento, irritabilidad, falta de concentración. Esto puede ser que no te preocupe mucho, porque tu objetivo es un objetivo superior, perder peso, que para eso lo haces. Pero los hay tan serios, los hay más serios, como, por ejemplo, disminución del sueño o alteraciones del sueño, deshidratación, deficiencias nutricionales, y el más preocupante, que he justificado en mi artículo, es un mayor riesgo de trastornos de comportamiento alimentario, por ejemplo, bulimia, por ejemplo, anorexia, que tienen un difícil pronóstico y que además tienen un difícil abordaje. Cito una revisión sistemática, cito la postura del portal de salud del Reino Unido, y justo después de publicar mi artículo, María Manera, la gran María Manera, una nutricionista de referencia, me envió un documento, una guideline, un documento de postura, sobre la obesidad, y lo he incluido en mi blog. He publicado en mi blog el artículo de materia, bueno, un extracto del artículo de materia, y en el artículo de mi blog lo he titulado Ayunar, del ayuno intermitente, también lo he compartido en el canal de YouTube, y entonces cito María Manera, ¿por qué? Porque este artículo de Dominique Durrell-Schuch, publicado en Obesity Facts 2019, dice, lo que yo he citado en mi artículo, que los trastornos de comportamiento alimentario son más frecuentes en personas con obesidad, que a su vez son más frecuentes de hacer este tipo de restricciones, que las restricciones aumentan el riesgo de la pérdida de control, algo que aumenta los riesgos de trastorno de comportamiento alimentario, y que saltarse comidas puede ser un desencadenante para este tipo de trastornos. ¿Por qué todo este rollo? Pues muy sencillo, por principio de precaución que está en la Ley General de Salud Pública, no podemos aconsejar algo a la población, que no tiene pruebas de efectividad, y que sí que sospechamos que puede generar efectos adversos, leves, pero alguna vez serios. Eso sería todo. Y a todo esto, y relacionado con lo que estás contando, ¿qué opinas de que alguien promocione, y sobre todo cobre por ello, un método para perder peso? Pues considero que sí llegan. Es decir, que en la legislación, un Real Decreto 1907-1996, indica que está prohibido publicitar de manera directa o indirecta o encubierta, métodos para la prevención o para el tratamiento de la obesidad, que no estén avalados por la comunidad científica, por el Ministerio de Sanidad, por una legislación concreta. Y además pienso que es antiético. Es decir, una cosa es que sea ilegal, pero además es que pienso que no es ético, promocione algo que, por deontología profesional, no deberíamos hacer. Bueno, si te parece, escuchamos la opinión que tiene del ayuno intermitente Violeta Moicé. Es una amiga de este programa y además reconocida experta en obesidad, dietista, nutricionista clínica e investigadora, y que trabaja además en las unidades de obesidad y diabetes del Instituto Clínico de Enfermedades Digestivas y Metabólicas del Hospital Clínico. Considerar es que no disponemos de evidencia científica suficiente que avale la seguridad y la eficacia de esta aproximación y por lo tanto es atrevido recomendarla de manera general para el tratamiento de la obesidad. Como opinión personal, creo que sabemos si existen abordajes seguros, eficaces, que pasan por disminuir la ingesta calórica total con una dieta lo más saludable posible, en este punto se ha insistido mucho en la importancia de la adherencia al plan alimentario, es decir, cuánto una persona se aferra a ese plan como su nuevo plan de vida, que permite además a la persona adquirir ese plan muy alto, que le permita perder peso. En este contexto, el ayuno intermitente, es decir, forzar el ayuno, difícilmente es algo que si una persona no lo hacía ya desde antes, se podrá sostener durante mucho tiempo y por lo tanto creo que probablemente está destinado al fracaso. De todas formas, también tengo que decirte que el tema del peso es poco probable que se corrija con solo un único cambio, como lo es por ejemplo ahora la dieta. El problema es complejo y requerirá de más de un abordaje terapéutico y sin duda requiere o implica un abordaje multidisciplinar. Maravillosa. Pues ahí está. La doctora Violeta Moicé, fíjate que ha dicho lo mismo que ha dicho el doctor Frank Hu, presidente de nutrición del departamento de la Universidad de Harvard. ¿Por qué? ¿Porque se ha copiado Violeta de Frank Hu? No. ¿Se ha copiado Frank Hu de Violeta? No. Porque la literatura científica dice que la obesidad es una cuestión compleja y que requiere un abordaje multidisciplinar y no hay varitas mágicas. Agradecer a la doctora Violeta Moicé, la hemos tenido, como tú sabes, en Gente Despierta. Cuando tú estabas en Gente Despierta, la volveremos a tener aquí en breve, porque tiene opiniones maravillosas con respecto a su especialidad, o sea, diabetes, obesidad o cambio de hábitos, pido a la población que la siga en Twitter, arroba Violeta Moicé, todo seguido. Moicé se escribe M-O-I-Z-E. Y nada, agradecerle su maravillosa amabilidad que ha tenido. Además lo ha contado muy bien. Lo ha contado muy bien. Y muy conciso. Por cierto, el 16 de octubre, es decir, el próximo miércoles, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, ¿verdad? Así que invito a nuestros oyentes, sobre todo, a estar pendientes de la página web de la FAO, que son las siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y que tiene cuentas en todas las redes sociales, tipo tú. Están en todas partes. Están en todas partes. Entonces, en Twitter, arroba FAO en Espanol, FAO en Espanol, Instagram, arroba FAO, y después lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube, busquen FAO y lo encuentran perfectamente. ¿Algo que has leído sobre esto? Bueno, nada, que el lema de este año se llama Nuestras acciones son nuestro futuro, y ya que estamos cerca del Día Mundial de la Alimentación, traigo dos breves noticias. La primera es que Euskadi ha propuesto subir los impuestos a la comida chatarra. Buena noticia. Es una buena noticia, se sabe que son impuestos, como ha explicado muchas veces Francisco José Juelos, son impuestos que funcionan y que además incluso diría que educan y que disminuyen las patologías crónicas. Lo de chatarra está bien, ¿eh? Me gusta el concepto. Sí, sí, de hecho me lo transmitió precisamente Francisco Juelos. Yo suelo decir comida malsana, y yo dice, no, Julio, hay que distinguir entre comida chatarra y comida malsana. ¿Vale? Bueno, otro día lo he explicado. Bien. Bueno, esa es la buena noticia relacionada con la alimentación, y la mala noticia es que hay un metaanálisis recién publicado que ha indicado que la obesidad, perdón, que la hipertensión en niños va en aumento, y que los niños que padecen obesidad ya tienen ocho veces más riesgo de padecer hipertensión arterial. Es decir, algo que venimos diciendo desde hace tiempo y que requiere, pues como dice Rafao, tomar acciones para nuestro futuro. Ya lo saben, el miércoles, Día Mundial de la Alimentación. Rafao está ahí detrás. ¿Preguntas, Ana? Vamos. Vamos a ir. Bueno, preguntábamos la semana pasada ¿Durante cuánto tiempo aconseja la Organización Mundial de la Salud que se mantenga la lactancia materna de forma exclusiva en bebés amamantados? Julio. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Seis meses. Ni uno más, ni uno menos. Ni uno más, ni uno menos. Isabel Zanolini, que me indica desde dónde no se escribe, gana el libro ¿Qué le doy de comer? Una guía para que los más pequeños coman de forma saludable. Escrito por los invitados de la semana pasada, Aitor Sánchez y Lucía Martínez, lo publica PAI2. ¿Qué preguntas hoy? Permite la Autoría Europea de Seguridad Alimentaria atribuir a la miel alguna declaración de salud, y en su caso, ¿a cuál? Si lo preguntas es por algo. Bueno, para que la gente lea o busque. Albert, no contestes. No, no contestes. Aitor tampoco. Ya está leccionado, Albert. Permite la Autoridad, y tú qué dices, Gemma? ¿Permite la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria atribuir a la miel alguna declaración de salud? ¿Qué dices? Ah, no lo voy a decir en antena, no. Acertado. La respuesta. Con gestos, no. Si saben ustedes la respuesta, no es undiacualquierarrobaRTV.es, no es undiacualquierarrobaRTV.es, y en juego un ejemplar del libro, Mamá Come Sano, Julio Basulto, y publicado por De Bolsillo. Charlamos con los oyentes. Charlamos. Vamos a ello. Un abrazo. Un abrazo.